Venerable siervo de Dios, Monseñor Miguel Ángel Builes, nació en Don Matías, Antioquia el 19 de septiembre de 1888 y falleció en Medellín el 29 de septiembre de 1971. Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1914. Inicialmente se desempeñó como vicario cooperador de Valdivia y misionero del Bajo Cauca. Posteriormente fue párroco en El Tigre, Santa Isabel, Tierra Adentro y Remedios. El 3 de agosto de 1924 fue ordenado obispo de Santa Rosa de Osos y como pastor de esta iglesia particular verificó numerosas ordenaciones sacerdotales y creó 23 parroquias. Viajó por toda la diócesis en varias ocasiones ofreciendo una atención pastoral cercana con los fieles. Impulsó la construcción y renovación del edificio de la curia, el seminario y la basílica menor de Nuestra Señora de las Misericordias. Además creó el mutuo auxilio del clero y el fondo de solidaridad sacerdotal. En su labor pastoral se destacó por fundar numerosas congregaciones religiosas y seminarios. El seminario misionero Javeriano de Yarumal en 1927. La congregación de las hermanas misioneras de Santa Teresita en 1929. La congregación de las hermanas contemplativas de Santa Teresita en 1939 ya extinguidas. Y la congregación de las hijas de Nuestra Señora de las Misericordias en el año de 1951. El Papa Francisco firmó el decreto que declara como venerable siervo de Dios a Monseñor Builes el sábado 19 de mayo de 2018.